La pregunta de hoy es... ¿Quién somos? Es decir, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién somos? Nahum, si yo te pregunto quién eres, tú me dirás, normalmente, soy... Nahum. Dirás tu nombre, pero esto no es quién eres tú. Este es tu nombre, ¿no? Solo dice que te llamas de una forma. Si te llamaras Pepe, ya no serías tú. Así que esto de quién somos es un poco difícil. Pero pensar quién somos nos hace comportarnos de una forma o de otra. Por ejemplo, Nahum, si tú crees que eres malo y que lo haces todo mal, si yo te pongo una tarea y te digo eres muy malo en esta tarea y no te va a salir porque yo sé que tú no eres bueno en esta tarea y se te da muy mal esta tarea, ¿cómo crees que te va a salir la tarea? Mal. ¿Por qué? Porque me lo estás diciendo. ¿Y tú lo estás creyendo? Aba. Aba es un papá. ¿Y un papá qué hace? Pues cuida. Cuida. Un papá cuida, cuida. Siempre cuida. Y él, como papá, hace tres cosas. Nahum, a ver si las recuerda. Nos... ¿Nos protege? Nos protege. Nos protege. ¡Pam! Nos protege. ¿Qué más? ¿Qué más hace como papá? ¿Nos? ¿Has dicho? Enseña. 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 Nos enseña. ¿Y qué hace más? Nos... ¿Nos qué? Nos regala. Nos regala un montón de cosas. Nos regala. ¿Quiénes somos? Pues mira, somos personas que recibimos. ¿Qué eres tú, Nahum? Algo que recibe y alguien que disfruta. También aprendemos. ¿Qué aprendemos? Aprendemos y hacemos. Y necesitamos querer estar ¿dónde? ¿Dónde está Yeshua? Cerca de Abba. Amar. Nosotros también amamos. Así que lo que vosotros sois, Nahum, no se puede borrar, cambiar o eliminar. Vosotros sois creación de Abba. Ahora, eso sí, vosotros podéis vivir como hijitos de Abba o podéis vivir intentando todo el tiempo alejaros al máximo de Abba. Bueno, vamos. Es sí. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.